Nada en concreto, yo hablo con él de otra cosa, porque eso a mí, de todas formas, no es que no me importa, me importa porque yo prefiero que Cristiano metiera siempre dos o tres bolas a partido, pero no estoy preocupado porque sé que eso va a pasar. Ahora no está metiendo las ocasiones que él tiene, pero lo importante primero es tener las ocasiones, ¿sabes? Y él sigue manteniendo muchas ocasiones que tiene y dentro de poco la meterá y con tranquilidad. No, porque de todas formas, pero al mismo tiempo te digo que sí, porque yo creo que a mí también, cuando estaba yo de jugador, me pitaron, ¿sabes? Y esto puede pasar, existe, y esto porque significa que el público exija mucho de los jugadores, y esto lo sabemos, Bernabéu es especial. Pero Cristiano, él lo sabe, está con su grado a eso, y él no está preocupado por eso. Pero si alguno, de vez en cuando, hay pitos tampoco, lo importante de nosotros es seguir con nuestro recto, nuestro trabajo, y sabemos la importancia de nuestra afición.